Detuvieron el trayecto para socializar los valores de una ruta vinculada al padre Las Casas. En las proximidades de la cooperativa Mártires de Barbados, el sitio conocido como la Loma del Convento, fue recientemente declarado monumento nacional tras los aportes arqueológicos e históricos de investigadores sinfuegueros. Es realmente un reconocimiento también a toda la labor de investigación y de socialización que realizó Marcos Rodríguez Matamoros y también entonces pues abre todo un camino para continuar las investigaciones históricas acerca de la actuación del padre Las Casas en esta zona. La Loma del Convento se encuentra más o menos a 8 kilómetros de acá, pero este es un sitio además donde se encuentra la Fundación Primegénea de Trinidad y que todavía no se ha comprobado el lugar donde estuvo. Tenemos el río Arimao que fue un importantísimo lavadero de oro y entonces bueno, es un lugar con excepcionales valores históricos y culturales y realmente que son muy poco conocidos y las personas no las conocen y es bueno, pues es nuestra labor también. En otro momento de la excursión, colaboradores del proyecto Ruta Patrimonial Padre Las Casas junto a sus familiares recorrieron uno de los senderos asociados a la presencia aborigen en el territorio. Fue en el refugio de fauna Guanaroca Punta Gavilán, donde disfrutaron de cerca la conservación de una laguna y su entorno, al que privilegian una extensa población del Mangles Rojo y las colonias de flamencos rosados. Muy complacida con esta experiencia donde se combina todo lo que tiene que ver con los saberes de nuestra cultura aborigen a partir de un espacio natural. Es una buena oportunidad para conocer sobre ese legado, que es algo que ha defendido la Ruta Patrimonial Padre Las Casas y de leyenda Guanaroca emanar toda esta combinación de historia, naturaleza. Creo que es una experiencia que los senderos deberíamos aprovechar más porque a veces estamos tan enfocados en la vida citadina que no sabemos qué tan cerca tenemos este lugar que es mágico. Estar en un bote, en contacto directo con la naturaleza, es una experiencia que sin duda recomiendo y ojalá otros cienfuegos se animen a vivirla como yo. Un proyecto maravilloso que yo recomiendo y también incito a que se apoye porque confluyen varios factores importantísimos, además del entretenimiento que uno puede tener y el disfrute de ir aprendiendo a la par de nuestros cienfuegos, de leyendas incluso que no se conocen o se mal conocen. Y es una oportunidad me parece única en la que no debemos perder los cienfuegueros y bueno, para mí es un privilegio, un placer poder participar. Mientras pueda voy a estar presente como colaboradora además que soy. Segunda ocasión en que retoman esta ruta patrimonial vinculada a la huella o origen en cienfuegos y que motiva el reencuentro también con las bellezas naturales de este emporio de flora y fauna al centro sur de Cuba. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.